Esta mañana nos vamos a preparar un rico huevito y como pueden ver, huevo se dice Iaya aquí en Croacia. A Mia le encanta cocinar, así que ella me va a ayudar. Así cuando crezca, ella sabrá cocinar. ¡Ups! Aquí le pone salesita. Y ahora sí a mezclar. Le ayudo porque si no el huevo saldrá volando. Ahora sí a rallar un poquito de quesito gauda. Despacito no te vayas a cortar, ¿ok? La verdad mía lo hace muy bien. A calentar el sartén con un poco de aceite. Mientras mía se come el queso, pongo el huevito en la sartén. Me pasé un poco de aceite, pero nada que una servilleta absorbente no pueda solucionar. Ahora el quesito. Todo, mía, todo. Me encanta el huevo porque hay mil formas de prepararlo. Con papita, jitomate, ejotes. ¿Ustedes cómo lo preparan? Quesito. Con harina y leche como lo preparé el otro día. Y ahora sí a quitarle el aceitito. Un tip que les doy para limpiar su tetera es que cuando se ponga eso blanquito en la parte de abajo porque le dejaron el agua un día anterior. Le pongan un chorrito de vinagre y lo pongan a calentar y van a ver cómo queda de reluciente. Así limpio yo mi tetera o jarra eléctrica, no sé cómo le llamen ustedes. Y pues aquí ya le estoy poniendo jitomatito, mandarina y este queso que le encanta. ¿Ustedes han probado este tipo de queso en lata? ¿Les gusta? Ahora un poquito de aceite negro. En el queso le encanta a mía. Y pues desde que empezamos a comer ha estado picando el queso, el jitomate. Así que no sé si se termine todo lo que le acabo de dar. Le pongo unas aceitunas que le gustan bastante. Aquí a las aceitunas les dicen más line. Miren cómo quedó de limpia. Ahora ya la segunda agua, ahora sí para prepararme mi tecito. En mi sandwichera puse una tortilla de harina con ese aceitito que es como mantequilla. Y mi té favorito. A mi tortilla le puse mayonesa porque me encanta la mayonesa. Y ahora sí le voy a poner mielecita, el agüita. Estoy enamorada de mi taza mágica. Y aquí le pongo jitamatito, salecita. Esta salsa que ya se me terminó que no pica mucho. Que es salsita a la mexicana. Salsa que sí pica bastante. Y ahora le traje a mía una dona. Tenía cuatro donas pero ya las repartí. Dos para Yeshua y Ale que están ahorita en la escuela. Y una para mía y una para mí. Pero ya se imaginan que mía se comió también mi otra dona. Así que yo me comeré estas galletitas que son como las marías pero encuadraditas. Y qué delicioso está mi té. Y ahora sí vamos a probar mi quesadilla de huevito. Y la verdad, ay la amé, me encantó. Y no lo digo porque yo sea la cocinera. De verdad, me encantó. A mi hermano se la preparé con tortilla porque no se lo iba a comer. Así que solamente me la hice yo en quesadilla. Y pues ahora le voy a poner mermelada a mis galletas porque me gustan con mermelada o con nutella. Gracias. 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 Gracias.